El estatuto de cada estado y también los estatutos de los partidos. No tengo el dato exacto. Yo lo que creo es que tiene que haber democracia. Tengo información que este domingo, sábado y domingo, va a haber elección en Morena, que es mi partido, aunque yo tengo licencia, y es muy bueno el método, como en otros partidos. Como son las leyes en general, el problema no son las leyes, el problema es que no se cumple con las leyes. No hay ninguna ley que diga está permitido robar, no hay. Entonces, el procedimiento en el caso de Morena lo conozco porque a mí me tocó ser fundador de ese partido y me tocó participar en la elaboración del estatuto. Entonces, es muy bueno el procedimiento porque, si mal no recuerdo, se hacen asambleas distritales o más que nada elecciones distritales, eso es. Entonces, en esas elecciones… Bueno, primero se hace una convocatoria y se inscriben candidatos, en este caso a consejeros, se van a elegir consejeros al Congreso, consejeros al Congreso en los 300 distritos. Entonces, se inscriben, si en un distrito se inscriben 50, 100, que por lo general es una inscripción libre, que por lo general es garantizar el derecho del ciudadano a votar, a ser votado. Si son 100 se entregan las boletas de los 100 nombres en el distrito, de ahí el ciudadano que participa, militante o quien se inscriba como militante, va a votar, creo que a 10, ¿sí?, 10, porque de esos 100 van a salir 10, 5 mujeres y 5 hombres. Entonces, como esto se hace en los 300 distritos, se van a elegir tres mil consejeros. Bueno, ustedes saben. Entonces, yo voy a votar y veo a 100 y voto por un hombre y voto por una mujer y ya deposito la urna. En el recuento, el que tenga más votos, pues ese sale de consejeros, que serían de acuerdo a la votación cinco hombres y cinco mujeres, o sea, los cinco hombres más votados y las cinco mujeres más votados. Entonces, es la verdad democrático. Y ya en Morena y en todos los partidos los ciudadanos son los que deciden. Ya no hace falta ni hacer un llamado para que no se dejen manipular, porque es ofensivo. De todas maneras, si salen por ahí algunos mapaches, que los manden lejos, 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 y que demuestren que son buenos ciudadanos los que van a participar, que no son manipulables y que nosotros hemos hemos luchado siempre por la democracia y hemos luchado siempre en contra del fraude, y que la libertad no se implora, se conquista y que sólo siendo masoquistas se acepta ser borrego, con todo el respeto, con todo el respeto a los borregos, y que si llegan ahí traigo línea, yo soy el bueno, sí, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, tú eres el bueno, vas a pasar a la historia, pero al basurero de la historia. Es que mira, aquí tengo yo foto con Andrés Manuel, ni compañero, ni amigo, jugamos canica juntos, pues sí, puede ser, pero eso no cuenta y no hay dedazo de evitar ser acarreado. Nada de que ¿a dónde vas?, ¿a dónde te llevan?, y que te estén repartiendo papelitos, diciéndote por este o por esta compañera. No, tú ve los 100 o los 200 o 300 o los que sean, llévate tu tiempo ahí viendo a quién conoces, a quién le ves cara de buena gente, que tiene buenos sentimientos, que le tiene amor al pueblo. No, no, hipócritas, farsantes, que una vez que ya tienen su propósito ya hasta les molesta que la gente les hable. Decía el general Cárdenas que no había cosa que le molestara más que eso. ¿Por qué no pones en las memorias en general? A ver si se encuentra. Una donde habla de lo que le duele, sí, cuando vea un funcionario. A mí me ayuda mucho Jesús, porque Jesús es un buen lector. El que está acostumbrado a leer sabe, esto también para no dejar de leer. No es lo mismo las redes, sí ayudan mucho, pero no hay que dejar de leer historia, filosofía, literatura. En los grandes literatos hay lecciones para ser un buen político, para ser un buen periodista, para ser un buen ciudadano. Entonces, por eso me ayuda, porque sí tiene conocimiento, sabe, por ejemplo, que el general Cárdenas escribió un diario. Pero antes se acostumbraba, los políticos hacían diarios, todos ellos terminaban su jornada del día, y esto era nacional y era internacional. El Che tenía su diario, recuerdo, por ejemplo, el diario de campaña del general Mújica. Recuerdo que cuando se reúnen en la hacienda de Guadalupe, en Coahuila, para enfrentar a Huerta los convoca don Venustiano, también un personaje importante. Y Mújica y Lucio Blanco y todos estaban jovencitos, Mújica acababa de salir del seminario, se salió del seminario un poco lo de Juárez. Después estuvieron en el seminario, estuvieron en el seminario y luego tomaron otro camino, pero se formaron en el seminario, como muchos liberales. Porque antes también la formación tenía que ver con la iglesia, con las escuelas de las iglesias, y siempre era o el ejército o el clero. Entonces, están ahí reunidos elaborando el plan de Guadalupe y los jóvenes querían poner todo, reparto agrario, justicia laboral, y entre ellos Mújica y otros. Y yo creo que se hizo tarde y don Venustiano se fue a descansar, ahí en su hacienda, en Guadalupe. Y en la mañana, estos habían pasado toda la noche, ahí discutimos, y en la mañana ya don Venustiano les muestra el borrador del plan. Y desde luego que no tenía nada de lo que ellos estaban planteando sobre lo social, con un razonamiento político válido. Les dice cuánto quieren que tarde la revolución con esto que están proponiendo, pues no vamos a derrocar a Huerta nunca. Y aquí lo que interesa es restablecer la legalidad y que vuelva la democracia. Entonces, vamos nada más a eso. Un texto, un texto corto, claro, preciso y no tan profundo, tiende a llamar al pueblo a que se condenara el asesinato de Madero y se restableciera la legalidad y la democracia. Entonces, en su diario pone Mújica, que era rebelde, dice hoy se resolvió lo del plan de Guadalupe y se impuso don Venustiano. Y le pone, este hombre es un tirano, pero eran los diarios, lo que uno siente todos los días. Y eso es muy importante, son como confesiones diarias para no desviarnos. ¿Usted no hace eso? Yo lo hago reflexivamente, diario, cada determinado tiempo y ejerzo la autocrítica. No lo escribo porque hago discursos y libros, y realmente en mis libros están muchas cosas. Pero miren los apuntes del general, en mayo del 37, a la mitad de su sexenio, lo que pone en sus apuntes. He podido conocer el verdadero fondo moral de muchos servidores públicos al observar en sus semblantes el disgustos, el disgusto que les causa la demanda de auxilio o de justicia de las gentes pobres. Entonces, esto de que se acerca alguien a decirle a un funcionario que quiere algo y el funcionario no sabe escuchar. Y hay otra anécdota también, que no es apuntes, pero que tiene que ver con lo mismo. Fíjense lo que escribe. Entonces, pienso más en la tragedia interminable de nuestro propio pueblo. En una ocasión, esto lo platicaba Martínez de la Vega, acompañaron al general, ya era expresidente, a Oaxaca. Había, iba un carro y entonces había unas mujeres y lo pararon, y se paró el carro y las empezó a escuchar. Y las señoras repetían y repetían y repetían y repetían lo mismo, y él no hablaba, él estaba escuchando. Y entonces, pues, a todos los desesperaba, los que iban con él, hasta que un ayudante le dijo a una de las señoras, sí, 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 lo que quieres o lo que quieren, eso es lo de la pensión, ya se va a ver. Y ya se quedan callados y ya el general dice, ya lo vamos a ver, pero regresan al carro, ayer el general venía contra el ayudante, porque hay que saber escuchar al pueblo. Y eso lo tienen que tomar en cuenta los políticos, sobre todo los que buscan la transformación. No se puede hacer política sin pueblo, no se puede hacer política sin amor al pueblo y no se puede hacer política con trampas, el que hace trampa, el que no es respetuoso de la voluntad popular, el antidemocrático no es de izquierda, el corrupto no es de izquierda, puede ser conservador, puede ser conservador, pero no es de izquierda, el que quiere triunfar a toda costa sin escrúpulos morales de ninguna índole no es de izquierda, ese es conservador, digamos, cómo se va creando la confianza económica, ¡cantempada! nuestros derechos, no permitiendo que nadie nos manipule, sea quien sea, presidente municipal, gobernador, secretario, diputado, senador, líder sindical, cacique, no, que cada quien decida, que seamos auténticos ciudadanos, no ciudadanos imaginarios. Y eso ya existe. Ayer antier hablaba yo que eso es lo más importante de México en estos tiempos, son de los cambios más importantes, pero también todavía hay esas rémoras del antiguo régimen, de esos vicios, esas malas mañas. Entonces, si va a haber una elección, que cada quien decida libremente, que no haya injerencia de nadie y también que no se simule, porque si la gente no acepta a alguien o no vota por uno, no por eso ya no hubo democracia, porque yo no salí, no, respetar a la gente, respetar al pueblo, la voluntad de la gente, la voluntad del pueblo. Y esto aplica para todos los partidos, ojalá y todos los partidos consultaran a sus militantes, no tendrían tanto problema. ¿Qué hace Claudio X. González decidiendo? Imagínense, militante del PRI que conoce la historia de ese partido, que fue un partido surgido del movimiento revolucionario con muchas etapas en su proceso, que tuvo etapas importantísimas cuando fue partido de la Revolución Mexicana, que fue cuando se llevaron a cabo el reparto agrario, la entrega a la tierra de los campesinos, la defensa de los obreros, la recuperación del petróleo que estaba en manos de extranjeros. Entonces, pues eso también fue el PRI en su época y fue cambiando. Y ahora un grupo de oligarcas corruptos van a decidir. Además, ¿cómo se decide, sin tener una postura definida, qué no saben los del PRI? ¿Tiene que el PAN surgió un año después de la expropiación petrolera para oponerse a esa decisión patriota del general Cárdenas? Ya se les olvidó, ya se les olvidó que el PAN nunca quiso el reparto agrario, que nunca quiso elegido, ya se les olvidó que el PAN nunca quiso que se entregaran los libros de texto y que hicieron manifestaciones en contra de López Mateos, que fueron los libros donde nosotros estudiamos, y al revés, que ya a los panistas se les olvidó de que les hacían fraudes, los del PRI. Ya se les olvidó el supuesto daño del general Cárdenas, de López Mateos. Ya se les olvidó de que se buscaba la nacionalización y se logró la nacionalización del petróleo, de la industria eléctrica. Bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia o de qué se trata? Ya se les olvidó a los del PAN que hablaban de la gran corrupción del PRI, ya quedan exonerados todos. Es muy interesante todo esto para los jóvenes. Entonces, si me preguntas sobre el tema… Eso fue lo que me preguntaste, ¿verdad? ¿Cuándo van a recortar? No. ¿Cuándo van a recortar? Bueno, pues es que hay que contextualizar. Vamos adelante. Ve. Vamos adelante.